Los jóvenes, siempre he dicho, tienen la capacidad, tienen la energía, las ganas. No hay que decir que los jóvenes son menos porque tienen demasiada capacidad. A veces, como les menciono, solo vemos las cosas malas que puede tener algún sector, pero hay muchos jóvenes que le están echando ganas. Y, ¿sabes? Esos cambios ya están sucediendo en estos momentos. Los jóvenes ya están marcando la diferencia en la sociedad que estamos viviendo y se van a estar viendo reflejados precisamente en todos los ámbitos, no solamente en la juventud, sino en la niñez, en la vida adulta.